Tu voluntad, en el nombre de Jesús, sabemos que por la fe, se responderá de acuerdo a la necesidad de cada uno, conforme al poder tuyo Señor, en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Amén, leo capítulo 1 de Filipenses, carta de Pablo a los de Filipo y a los de Guatemala de Filipo, versos 6. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará Él hasta concluirlo en el día de Jesucristo. Concluirlo en el día de Jesucristo. No estamos concluidos, estamos siendo edificados. Pueden sentarse. Muy bien. El que se crea ya concluido, levante la mano. ¿No está concluido? ¿De qué le faltará? No se preocupe tanto de qué me faltará a mí. Preocúpese, ¿qué le faltará a usted? Yo no me voy a preocupar mucho de qué le falta a usted. Me voy a preocupar de lo que me falta a mí. Porque si no, vamos a estar pendientes de otros y vamos a descuidar la viña propia. Bueno, quisiera hacerle otra pregunta. ¿Estará usted, será sensible, será captable por los sentidos naturales? ¿El que Dios haya empezado una obra dentro de nosotros? ¿Se sentirá que algo está pasando adentro de nosotros o no? ¿O será una obra tan insensible que nadie se da cuenta? Creo que no. No podemos decir, estoy siendo glorificado cada día. No. No podemos decir que estamos ya arreglados totalmente. Pero podemos decir, de alguna manera, que algo empezaron en nosotros. Ahora, por supuesto que esa tarea no empieza afuera. Aunque sí, en cierto modo, empezó afuera. Porque el Espíritu Santo trabajó, primero, afuera de nosotros. Pero una vez que se convirtió la persona, la empieza a regenerar. Pero la regeneración empieza de adentro para afuera. Y no sólo de adentro para afuera, sino que es un proceso largo. En unos es más largo que en otros. Unos son más duros, otros son más suaves, unos son dóciles, otros son más reacios. No me pregunte por qué. A saber. A saber qué culpas tenemos cada uno, ¿verdad? ¿De qué tamaño? Bueno, el punto es que esta carta de Pablo, que va dirigida primero a los de Filipo, pero también a nosotros, es una carta en el sentido de que nos demos cuenta de que algo ha empezado aquí. Dice que Jesucristo vino hace dos mil años, usted lo cree, ¿verdad? A deshacer las obras del diablo. ¿Y dónde serán las primeras obras del diablo adentro de nosotros? Los malos deseos, las malas intenciones, los malos hábitos, los vicios, las pasiones desenfrenadas. Son obras, no de Dios, dentro de nosotros. Y no sólo de la carne. Son obras de Satanás. Que desde luego, de alguna manera nosotros hemos aceptado. Porque si no las aceptáramos, no sucedería. Decir que el diablo no puede obligar a nadie a hacer las cosas que él quiere que haga. El otro tiene que consentir. Así que no le eche toda la culpa al diablo de lo que le pasa. Mitad cada uno. El diablo y el diablo y usted, oye, el diablo me enredó, el diablo me amarró. Sí, pero ¿por qué se dejó amarrar? Es como los chismosos. Que el Señor los reprenda. Los chismosos hacen daño. ¿Pero por qué se deja usted chismear? Hacen daño en la mente que le gusta. A ver, a ver, cuénteme. ¿Sabe cuál es la frase que hay ahora? Dígame quién es para orar por él. Mejor sólo ore por él, aunque no sepa el nombre. Ahora bien, entonces esta carta va dirigida a los que desde el primer día hasta ahora, dice Pablo. En el verso 5, 1, 5. ¿Qué les sugiere eso? Perseverancia. Los que desde el primer día hasta ahora, están de pie. Muchos no van a estar de pie. Están ocho días, quince días, un mes. Algunos son como la flor de un día. Como la hierba, que en la mañana está verde y en la noche, seca. Bueno, pero hay otros que desde el primer día hasta el final, están. ¿Cuántos quieren ser discípulos fieles de Jesús? ¿Sabe qué quiere ser discípulo, verdad? Comprometido. Con él. No sólo para oír, sino para hacer. Pues el que quiera ser discípulo del Señor, cuando el Señor Jesús vino, escogió doce. ¿Por qué los escogió? ¿Y para qué los escogió? Yo no sé por qué. Bueno, el Padre le dio la lista. ¿Pero para qué los escogió? Para que estuvieran con él. ¿Pero dentro de quiénes los escogió? De los que, desde que él fue bautizado en agua, hasta que ascendería. Serían los discípulos que pasarían a ser la base de la iglesia. Por eso fue que cuando escogieron a Matías, como el doceavo apóstol, por defunción de Judas, lo escogieron de entre los que estuvieron todo ese tiempo. Por eso yo, cada vez que regreso de mis salidas, expandiendo el Evangelio, y veo a los mismos rostros, siempre hay más, pero, me alegro por los más también. Pero cuando veo a los mismos, los mismos, en vez de aburrirme, digo yo, ¡ah! ¡Estos son de los buenos! Porque en primer lugar, si estuvieran siguiendo a un hombre, ya se hubieran aburrido. Están siguiendo al Señor, ¿no? Y también yo ya me hubiera aburrido, si los estuviera siguiendo a ustedes. No vaya a creer que solo ustedes se hubieran aburrido de mí. Pero, como ustedes, conmigo, estamos siguiendo al mismo. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿Hasta dónde vamos a seguir? Al hombre. Hasta donde ese hombre siga Jesús. Dijo Pablo, somos siervos, somos ayudas en la viña, en la medida que seamos, y estos sí somos fieles, dice. Si usted quiere saber qué personas es seguidora de hombres, solo averigüe si esa persona lo sigue a ese hombre, no importa que ande de cabeza. Porque Dios no ha mandado a seguir a ningún líder como ande. Sino en la medida que ese líder tenga una vida de acuerdo a lo que Dios le pide. Cualquiera que sigue a hombres que caen de la gracia es seguidor de hombres. Yo he oído frases como esta, no importa que haya pecado, yo lo sigo. ¡Ah, vaya! Esto seguiría a cualquiera, ¿verdad? Usted sabe que esto es verdad. Entonces, aquí en la carta a los filipenses de Guatemala, dice, si Dios empezó el trabajo, si Dios empezó el trabajo, porque puede ser que no lo haya empezado, porque puede ser que se haya emocionado alguien, puede ser que sea alguien que quiere una nueva plataforma donde moverse, puede ser. entonces no estamos hablando de ellos, dice, si Dios empezó la buena obra, el buen trabajo, Él se va a encargar de terminarlo. entonces debiéramos de gozarnos de que alguien hizo algo en nosotros, no que lo estemos haciendo nosotros. Si hay alguien aquí que dice, bueno, yo antes tenía mucho entusiasmo, pero ya me botaron el aire, ya me desanimaron, bueno, el desanimismo es muy humano, pero la obra que empezó Dios y la empezó Él, la va a terminar. Veámoslo desde el huerto del Edén. Él empezó edificando un huerto para la felicidad del hombre, para que el hombre estuviera eternamente ahí, para que el hombre trabajara adecuadamente sin cansarse, para que el hombre no muriera, para que el hombre dé toda la felicidad. Fíjese bien, pareciera que esa obra quedó inconclusa, porque los echó del huerto, pero eso no quedó inconcluso, dice mis queridos hermanos, eso lo va a terminar el Señor y al final va a sacar el paraíso otra vez y va a meter a los arrepentidos perdonados en ese paraíso y sigue la obra para terminarla en la eternidad. Así que no hay diablo que le detenga la obra a Dios. puede hacer que Dios se espere y prolongue como está haciéndolo ahora para que se arrepientan, se arrepientan, se arrepientan, pero que le van a detener la mano a él. Ni que fuera tan poderoso el diablo, hermano, el Señor lo reprenda y usted y usted también. Bueno, el que empezó el trabajo lo va a continuar. ¿Hasta cuándo? hasta concluirlo. El diablo sabe que él no puede impedir esa obra que Dios empezó. Él lo sabe, no es tan tonto. Y como sabe que no la puede interrumpir definitivamente, dice, voy a fastidiar a estos que no puedo poseer. Y se está todo el camino fastidiando. Si usted quiere saber si va en el camino del Señor, mídalo por la oposición del enemigo. Si usted no le pasa nada de nada, medítelo. Porque a lo mejor va en la misma ruta del otro. Porque si va en vía contraria del otro, por todos lados le va a salir para estropearlo, para molestarlo, para interrumpirlo, para votarlo, para tentarlo. Pero Dios no tiene hijos para matarlos. Dios no tiene hijos para ahorcarlos. Si hay alguien necio, tan necio como Judas, se ahorcó él, no lo ahorcó el Señor. Y se recuerda la frase que dije el otro día, el Señor sabía que Judas iba a ahorcar y que la traición estaba al alcance. No le dijo ahorcate, pero no se lo impidió. Esa es decisión tuya, Judas. Entonces Judas dijo, bueno, yo lo voy a hacer porque yo no aguanto esto, ¿verdad? Pero note usted que no es Dios el que condena, hermano. Es el hombre el que se condena. Veamos el caso de Caín. Iba a matar a su hermano. estaba con deseo de matarlo. Entonces le dijo Dios, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué no ardió el altar tuyo? Si haces lo mismo que hizo Abel, yo te voy a asistir igual que Abel. Sí, pero no. Ah, entonces vete de mi presencia. Quiere decir que es el hombre el que decide si va a aceptar lo que Dios le quiere dar. Aún el perdón es para el que lo acepte. O sea que Dios no puede, es muy difícil decir eso, Dios no puede, pero Dios no puede perdonar al que no le acepta su perdón. No le va a meter el perdón a la fuerza porque el pecador que acepta el perdón no le queda otra más que ser perdonado. Porque Dios se lo ofreció pero eso sí, puso condición el que confiesa y se aparta. la mejor muestra de que alguien ha sido perdonado y que alguien de veras está arrepentido es que se aparta. El que pasa por la misma joyería para llevarse la misma joya u otra ese no está arrepentido. Dice, ay, tengo impulso de robar oren por mí pero pasa por la misma joyería mirando. Eso por no decirlo de otro modo. Ahí alguien tiene una suena morada por ahí y dice, ay, ore porque yo tengo tentaciones. Muy bien. Oramos por el tal pero sí me sigue pasando por la misma calle. Cuando lo lógico tal vez más que orar que cambie de calle claro, orar también porque sin el poder de Dios tampoco pero yo quiero decir poner la parte que a uno le toca apartarse. ¿Qué diría usted si tiene un subtesorero lo quita porque le robó y le dice al día siguiente ay, perdóneme jefe, fíjese que no sé qué me pasó. Está bien, perdónelo pero no lo pongo otra vez de tesorero. Dígale, mira, para que te vuelva a poner de tesorero tendrá que pasar el milenio, el reino y después y después lo pienso. Porque hay gente que cree que perdonar es meter automáticamente lo mismo a la gente. No, no. Ah, pero es que Dios ya me perdonó. Ah, eso dice Él. pero Dios perdona cuando nosotros reparamos la falta. Platicaba con un pastor con un hermano y le decía cuando Natal le dijo a David su pecado usted sabe que David era un hijo de Dios. entonces le dijo cuando se arrepintió David cayó al piso pidiendo perdón llorando saber cómo le dijo Natal tu pecado ya me dijo Dios ha sido remitido ya no vas a morir eternamente pero las consecuencias te van a alcanzar porque hiciste caer a muchos porque eres rey quiere decir que el castigo de rey castigo de líder castigo de pastores castigo de ministros es más grande que el castigo de las ovejas como es más peligroso que el reloj público se atrase porque atrasa a mucha gente que es un reloj de bolsillo o de pulsera si se atrasó su reloj solo usted se atrasó pero si se atrasó el reloj público todo el mundo va atrasado así es el hombre público es una vitrina cuando dan gloria a Dios denle gloria a Dios a mí me asombra que ni en el cielo ni en los cielos mucho menos en la tierra haya apóstatas a mí me asombra eso y claro en la tierra pues los hay traidores los hay pero en los cielos ángeles en el cielo seres celestes si lo cual quiere decir que por eso Dios prueba a los hombres porque Dios quiere mostrar quienes son los verdaderos hijos él ya lo sabe no va a creer usted que Dios está probando a la gente para ver si es de madera o de oro si él lo hizo él ya sabe entonces para que lo prueba para que lo prueba sabe para que lo prueba para que se sepa por los que están circundantes de qué clase es por eso dice es necesario que hay escándalos yo diría que mejor no ¿verdad? pero es necesario ¿por qué? para que se echen de ver quienes son de Dios y quienes no la gente se pone a pensar que Dios está probando a su gente porque no la conoce vamos a ver no, no hermano él probó a Abraham probó a Isaac los probó para ponernos como ejemplo ante los hombres de rectitud con él probó a Job él sabía quién era Job si precisamente dejó que lo tentara el diablo porque sabía que se iba a mantener así que no no proteste no sea protestante en eso muy bien el que el que empezó la buena obra buen trabajo en ustedes dice Pablo estoy seguro que lo continuará porque estaba seguro Pablo porque sabía que él cada día amanecía mejor por dentro y peor por fuera porque a veces amanecía libre y otro día estaba en la cárcel cualquier día está peor ¿verdad? él dice que estaba por dentro cada día mejor estuviera en la cárcel o estuviera libre o sea que el estado o sea que el estado de adentro porque era una obra nueva no era afectado por el estado de afuera sea que yo esté encarcelado decía vamos a ver si encuentro eso sea porque yo esté en la cárcel o por sea que esté libre de todas aquí está verso 7 1 7 ya esté yo en la cárcel o tenga que defender y promover el evangelio y ustedes participan de lo mismo dice sea como sea y dice más adelante yo sé que sea que viva verso 14 no verso 20 ya sea que yo viva o que muera dice Pablo yo sé que Cristo va a ser engrandecido en mí o sea que de todos modos va a estar firme con Cristo sea que se muera o sea que viva y le voy a decir una verdad tremenda hermano tremenda que yo la la acabo de descubrir que la debía de haber visto desde mucho antes y es la verdad siguiente de esta misma carta usted espera ver a Cristo hasta que resucite no lo va a ver antes como con la parucía si está vivo pero no será que que está hablando también de que los muertos en Cristo lo ven inmediatamente que se mueren se lo voy a probar que si el que muere en Cristo inmediatamente abre sus ojos y lo ve no me lo crea solo porque se lo digo ahorita se lo muestro mire yo sé yo sé que que partir verso 23 yo sé que partir es estar con Cristo está hablando de morirse yo sé que partir es estar con Cristo lo cual sería mucho mejor usted cree que si sea el morirse se ausenta totalmente de Cristo y se queda cadáver que no sabe si va o viene sería mejor no eso no sería mejor pero mejor si al morir ausente del cuerpo presente con quien con quien entonces se puede llegar a Cristo por la vida de la muerte por la vida de la muerte si es cristiano si lo cual sería mucho mejor entonces yo le voy a decir a usted si tiene parientes muertos en Cristo yo si tengo y algunos yo creo que la mayoría donde están ellos bueno su cuerpo está en el cementerio pero donde están ellos su espíritu está con Cristo y lo están mirando porque el espíritu tiene ojos y el alma tiene ojos así que yo no sé qué hacer dice Pablo si irme o quedarme irme sería mucho mejor usted cree que si a dormir en un cementerio todo solitario sería mejor que estar sintiendo a Cristo ahora no pero si al morirse usted su espíritu se va a gozar ya del anclaje final terminando el trabajo eso si sería mucho mejor sale de la cárcel este cuerpo y ya vuela sin alas y anda hasta el libro o estamos fantaseando o lo estamos entreteniendo o será solo una consolación cita palabra de Dios yo sé dice Pablo que todo esto va a concluir en el día de Cristo ahora es muy curioso que no no lo diga al mundo el mundo no va a concluir en el día de Cristo el día de Cristo es la parucía el mundo no va a terminar ahí le toca su destrucción su tribulación todo lo que sea y no va a terminar y no va a terminar va a seguir entonces debe estarse dirigiendo a los que vamos a terminar la tarea y la premiación llegará en el día de la parucía en el día del gran encuentro secreto la junta privada de los primogénitos ¿por qué le digo de los primogénitos? porque usted en la iglesia de Cristo es primogénito entonces encuentro de primogénitos y es un encuentro de primogénitos en que Él será como uno entre hermanos inmediatamente que estemos ya con Él sea vivos o sea resucitados que estaría vivos vivos también seremos semejantes a Él y le veremos desde la tumba no lo veremos como Él es entonces quiere decir que el encuentro con Cristo es antes de la resurrección sí ahora para los que estemos vivos y estamos vivos es a la resurrección porque a la resurrección de los muertos nos transforman a los vivos entonces lo vemos pero los que se mueren si se mueren hoy no se lo deseo a ninguno o a lo mejor si es mucho mejor bueno si se muere alguno hoy vamos a decir que hora es hermanos son las van a ser las 8 menos 20 vamos a decir que se va a morir dentro de 2 minutos no se asuste dentro de 2 minutos si está en Cristo lo va a estar viendo deje de palmear ahorita pero le va a dar palmas al señor si lo cree participen ustedes dice Pablo de la misma gracia que participo yo dice quiere decir que si Pablo dice ausente del cuerpo presente con el señor igual nos va a pasar a nosotros por eso dice que el creyente que muere o que va a dormir así le llama es muerto de esperanza dice que al tal hay que llorarlo porque al fin y al cabo cualquier despedida es triste pero no hay que llorarlo ay ay desesperado un misterio como que nunca más lo va a volver a ver no porque esos son los otros muertos los muertos en Cristo solo duermen dice valdrá la pena valdrá la pena estar preparados mire como dice verso 10 del capítulo 1 de filipés así que sin tropiezo caminen con rectitud y llegarán sin tropiezo al día de Cristo ¿lo oyó? tal vez dice un poquito diferente de lo que se está leyendo ¿no? ¿cómo dice el verso 10 de usted? que es el mismo ¿cómo? no le oigo vaya aquí está más claro dice dice aquí que camines con rectitud con sinceridad pues y entonces llegarán sin tropiezo al día de Cristo bueno pongámoslo de otro modo camine sin sinceridad camine como le salga y va a llegar al día de Cristo porque la obra es de Dios la empezó en usted pero va a llegar con tropiezos o sea que yo entiendo hermano que en este aspecto que estoy diciendo nosotros provocamos muchas veces nuestros tropiezos yo no le estoy diciendo que el diablo es inocente por eso lo van a condenar no es inocente porque va de guiñarle el ojo para que uno haga mal pero usted que le guiña el otro ojo también le hace el diablo así y usted le hace así el diablo le dice sí sí le dice usted somos culpables de muchos yo diría de la mayoría de nuestros tropiezos me baso en este versículo Dios hizo al hombre recto eclesiastes y él el hombre se buscó se buscó muchos enredos y ya que está bien enredado el hombre hasta con unos ciegos grita estoy amarrado desátenme y él mismo se metió hermano a mí me dan ganas de decirles a los tales ahora salga usted porque usted se metió menos mal que es un Dios misericordioso que te saca te libra yo debo terminar dentro de un poquito no vas a tener tropiezo en el día de Cristo en la parucía porque vas a llevar un fruto maduro en santidad que procede de Cristo porque si procede de ti se te va a terminar vamos a ver Dios tenía preparada una fuente de agua para Ismael que lo habían echado de la casa junto con su madre pero resulta que el papá para quedar bien con su muchachito le preparó un odre de agua Abraham y se lo dio y le dijo llévate este odre hijo porque si no te vas a morir en el desierto y le dio su odre pero el desierto era largo y se le acabó el agua y se estaba muriendo entonces Dios hizo que apareciera una fuente en el desierto y salvó a Ismael que interpreto que el agua del hombre no alcanza que Dios tiene que ponerla de él y esa si alcanza Aleluya Aleluya te alcanzará ahora que salí por allá por el Caribe me decían unos hermanos hermano y por qué hay hermanos que viven con sed y nunca alcanzan será que el agua no alcanzó le dije eso sería como decir que la bañera estaba llena pero usted se lo metió el pie y no le alcanzó el agua no alcanzó a meterse usted en el agua entonces dice esos cristianos flacos esos cristianos débiles esos cristianos que siempre andan en derrota siempre el diablo los votó nunca se cae en ellos los votó el diablo esos que andan siempre así será que la sangre de Cristo no les alcanzó será que Cristo no trabajó en ellos como no porque Cristo murió por todos lo cree pero no todos se aplican la sangre la serpiente de metal en el desierto era para todos los hebreos mordidos por las serpientes pero no todos la veían la orden era vean la serpiente de metal y se darán unos la veían y sanaban otros no la veían y reventaban entonces morían por necios quiere decir que no fue el veneno el que mató a los hebreos de las serpientes fue la necedad de no ver a la serpiente salvadora y salvadora de metal esa serpiente no tenía veneno reflejaba la luz era luz del cielo ahora bien mejor se pusieron a ver las serpientes que tenían veneno y luz propia y por poco se los comen o sea que ellos jugaron con serpientes pero no quisieron ver en remedio por eso fue que Cristo dijo cuando vino yo no vengo a condenar yo vengo a salvar dijo pero mi palabra los juzgará en el día postrero mi palabra como diciendo el Señor con mi propia ley se van a enfrentar y van a morir por eso él cambió la ley del Sinaí por la ley del Espíritu porque la ley del Sinaí mata y la ley del Espíritu da gracia no se vuelva a meter en usted en legalismos obsoletos ya no sirve porque ahora la gracia te perdona pero no para que sigas pecando sino para que te apartes y caminando en rectitud llegarás sin tropiezo paso a paso al día de Jesucristo esa es la pregunta final irán a llegar todos los salvos al día de Cristo sin reprensión no no la Biblia no dice lo dice por eso te recomienda examínate límpiate porque para que no seas reprendido en el día de Cristo para que no seas avergonzado entonces van a ver avergonzados y van a ver expulsados qué triste ¿verdad? qué triste sería como dijo Pablo que después de haber sido heraldo después de haber estado gritando el evangelio de la salvación y de la gracia seamos eliminados hay que tenerle más miedo que al diablo a uno mismo hay que tenerle miedo a la confianza propia porque por confiarse uno de maduro de maduro cae o cae de verde por lo menos yo no he visto que los frutos verdes caigan más fácil los frutos verdes cuesta que caigan porque están duros pero los maduros de un soplío ¡pongua! el mango allá y la apostasía es caída de hijos de Dios no le llaman nunca apostasía a los caídos del diablo porque ellos están caídos nunca se han levantado apóstatas son hijos que cayeron no se quiebre usted por la caída de otros el que está firme mire que no caiga esto es individual aleluya aleluya vamos a ministrar en los últimos minutos sobre el alma para que lleguemos sin tropiezo al día de Jesucristo que ya se aproxima estamos en la recta final aleluya 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 puede ponerte de pie en esa noche el que empezó en vosotros la buena hora él la reflexionará hasta bien Jesucristo yo creo que esta noche debemos pasar todos al frente como una actitud de fe venir a pedir al Señor misericordia y decirle Señor lléname de gracia pasar al frente venga al frente vamos a unirnos vamos a orar vamos a pedir al Señor misericordia vamos a decirle Señor Señor aquí estoy de carne con sangre débil humano si quiere se queda de pie para que quepan todos los que vienen y yo voy a pedir a los pastores y a los ancianos que nos acompañan nos ayuden a ministrar creo que la palabra esta noche ha sido bastante clara tajante definida decisiva la gracia es abundante el río de la gracia es abundante a nosotros nos corresponde meternos en ella solamente júntense lo más que puedan es grande cantidad de gente que está pasando júntense lo más que pueda el agua es abundante lo que tenemos que meternos es debajo de esa agua para que nos limpie y venir delante el Señor que tenemos es poderoso solo que tenemos que someternos bajo esa mano poderosa de Él el Dios que tenemos es sobrenatural solo que tenemos que creerle que Él es sobrenatural la sangre del calvario limpia todo pecado solo que tenemos que arrepentirnos y venir a esa sangre el sacrificio del calvario es sustitutivo solo que tenemos que aceptarlo y recibirlo en nuestro corazón no hay ninguna limitación todas las cosas son posibles solo que hay que acercarse a aquel de quien son todas las cosas posibles no a nuestra mente no a nuestro intelecto no al hombre no a la religión no a la teología sino acercarnos al Dios vivo que ha dado de su gracia para que nosotros nos beneficiemos la mayoría de tropiezos que tenemos es por tener confianza en nosotros mismos o por confiar en la gente o por confiar en las circunstancias la única confianza que vale la pena tener es la que depositamos en las manos del Dios de la gloria y dice la Biblia que Él no echa afuera a ninguno de los que ha confiado en Él ni uno de los que deposita su confianza total en Él ni uno ha sido avergonzado son como el monte de Sion que siempre permanecen están estables en el mismo lugar por eso el apóstol San Pablo podía decir cuando me encuentro débil cuando me encuentro flaco vengo a Él y agarro de su gracia y entonces su gracia me hace fuerte nadie será fuerte por su fuerza nadie será sabio por su sabiduría nadie será grande con su grandeza aquí lo que cuenta es caminar de la mano de Él todo lo demás es nulo todo lo demás no vale caminar de la mano del que todo lo puede es el secreto de esta vida de este camino de entregarle nuestro barco nuestro timón y que Él lo dirija que Él lo dirija que Él lo dirija Él conoce la ruta Él tiene el mapa Él tiene el camino Él nos llevará a puerto seguro lo que tenemos que hacer es soltar el timón nosotros y entregárselo a Él no solo soltarlo entregárselo a Él decirle Señor aquí está mi vida ya no quiero vivir yo ya no quiero vivir mis deseos ya no quiero vivir mis caminos quiero vivir tus deseos y tus caminos Señor toma el control de mi vida levante sus manos al cielo como una actitud de rendición y dígale Señor toma el control de mi vida yo he fracasado he fracasado he fracasado y seguiré fracasando solo cuento derrota hasta derrota frustración tras frustración pero ahora quiero cambiar que el Señor debe ser diferente quiero que transformes mi lamento en baile yo vengo a entregarte mi vida levante su voz al cielo háblelo dígalo dígalo dígaselo a Él usted personalmente dígaselo Señor como dijo el apóstol Pedro sálvame que perezco levante su voz ahora clame al Dios de la gloria clame al Dios de la gloria dígale Señor líbrame de mí mismo líbrame de mí mismo sálvame de mí de mis caminos sálvame de mis principios personales sálvame sálvame de mis dudas de mi incredulidad sálvame dice la palabra Dios clama a mí y yo te responderé clama a mí y yo te responderé levanta tu clamor levanta tu clamor levanta tu clamor al cielo al Padre que puede arreglarlo todo al que sabe tener misericordia y al que sabe cambiar la noche en luz al que sabe cambiar las tinieblas en día la debilidad en fortaleza el desierto lo cambia en fuentes de agua viva clama levanta tu voz levanta tu voz levanta tu voz pide misericordia Padre dile Padre yo soy tu hijo yo he creído que eres mi Padre y vengo a pedir socorro ahora Padre 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 sálvame que perezco perezco en las aguas de mi indiferencia perezco en las aguas de mi incredulidad perezco en las aguas Señor de mis complejos sálvame 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 líbrame de mi líbrame de mi dame la oportunidad de caminar contigo dame la oportunidad de caminar contigo sálvame Sálvame, sálvame Levanta tus manos al cielo Y levanta tu clamor Levanta tu clamor Levanta tu clamor Clama al Padre de las luces El cual tendrá de ti misericordia ¿Quién podrá ser fuerte con su fuerza? Nadie El Padre de las luces está aquí para ayudarnos Él sabe que tiene necesidad Él sabe que lo necesita Él sabe que si Él no te ayuda Tú no sales adelante Solo desea que lo pidas Pide y recibe Toca y se te abrirá Busca y encontrarás Son las leyes del reino de los cielos Porque al que toca se le abre Al que pide recibe Y al que busca encuentra Perdóname Señor Perdóname 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 Ten piedad de mí Conforme a la multitud de tus misericordias Lávame más y más de mi maldad Límpiame de mi pecado A ti clamo Dios A ti que sabes tener misericordia A ti que sabes tener misericordia Clamo a ti Clamo a ti Al único que vale la pena aclamar Si quieres Si quieres Puedo limpiarme Y el Señor Jesús le dijo Quiero Se limpio Y al instante Su lepra desapareció Esta noche dice el Señor Quiero Quiero Se limpio Solo tienes que quererlo tú también Aleluya Aleluya El Dios de misericordia se hace presente Para perdonar y para salvar Quiero Se limpio esta noche Si deseas ser limpio Se limpio esta noche Él tiene lo suficiente para limpiarte La sangre del Cordero de Dios Derramada en la Cruz del Calvario Suficiente Aleluya 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 Recibe, recibe, recibe ¿De dónde viene mi socorro, mi socorro viene? De Jehová que hizo los cielos y la tierra No podemos entender No dará su pie al resbaladero Gracias por ver el video